Y seguimos con la sabrosura, oye lo, DJ Highway, oye Colombia, Marcelo, Ave María, pues, en su sentido hasta la mecha, imposible que volvamos otra vez, abuita pa' ocho fría, oye lo, aunque tú que soy casado, se vuelve más, para siempre no es tu oye, haz de cuenta que nunca me quisiste, por mi parte también yo lo haré, yo conmigo y por vivo encantado, tratando de vivir, sí también, y cuando hayan pasado algunos años, si aún recuerdas el consejo que hoy te doy, notarás que en él jamás hubo un engaño, y que es injusto lo que quieres hacer hoy, no pretendas revivir nuestro pasado, imposible que volvamos otra vez, yo conmigo y por vivo encantado, tratando de vivir, sí también, yo conmigo y por vivo encantado, tratando de vivir, sí también, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, prefiero dar mil veces que te vayas, y no volverte a ver, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, prefiero que sigas caminando y no vuelvas a mi lado, que si yo no te vuelvo a querer, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, creíste que conmigo estabas jugando, pero no te diste cuenta que contigo yo vacilé, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, es tarde, ya me voy, mi negrita me espera, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, yo por mi parte te digo, adiós que te vaya bien, Adiós, que te vaya bien. Cuando estuve contigo, retomo la conciencia, pero me faltó paciencia para poderte querer. Yo por mi parte te digo, adiós, que te vaya bien. Yo con mi nuevo amor vivo encantado y espero que tú vivas así también. Yo por mi parte te digo, adiós, que te vaya bien. Adiós, mujer, que te vaya bien. Yo por mi parte te digo, adiós, que te vaya bien. Olvidándonos del pasado, será cosa fácil para comprender. Yo por mi parte te digo, adiós, que te vaya bien.